Bueno, por un lado el objetivo de la visita es presentar lo que es la Fundación Espínola Solidaria. Nosotros trabajamos en una ONG, que es Espínola Solidaria, que trabaja para favorecer el acceso a la educación de los más desfavorecidos en los países en los que están presentes las hermanas. Es una ONG que depende, es como una obra apostólica más de la congregación. Entonces, por un lado es presentar, que la gente conozca el trabajo que hacemos y por otro lado estamos entrando en las aulas trabajando el lema que tenemos de la campaña este año. Este año el eslogan de la campaña es Para y Escucha. Vemos fundamental trabajar el valor de la escucha. Si queremos un mundo distinto es necesario escuchar qué es lo que acontece, escuchar qué está pasando y por eso desde ahí creemos que vivimos en una sociedad tan acelerada. Quizá aquí en San Carlos se frena un poquito y somos capaces de salir de lo que puede ser Buenos Aires o en otras ciudades, pero a pesar de ello vivimos en un ritmo tan marcado que a veces nos es difícil escuchar. Entonces, como primer objetivo que la gente sea consciente de que no escuchamos y de esa manera es complicado hacer algo por el mundo. Es fundamentalmente eso. Bueno, estamos hablando que ustedes hace algunos días que están acá en nuestra localidad, cómo le estuvieron pasando, ¿estuvieron haciendo algún otro tipo de actividades en contacto con la comunidad también? Sí, bueno, llegamos a San Carlos hace un par de días y la verdad es que la acogida es extraordinaria. Eso también me gustaría decirlo y agradecerlo. Desde que llegamos no hemos parado de recibir el cariño de la gente de acá, que es estupendo. Y bueno, ayer tuvimos una vigilia de oración en la que no solo estuvimos trabajando esto de la escucha a nivel de cabeza, sino también un poquito más desde adentro y poniendo toda esta problemática del mundo delante del Señor. También nos reunimos con los jóvenes de acá, promoviendo un poco el tema del voluntariado internacional, que la Fundación también tiene como actividad. Nosotros tenemos programas de voluntariado en Paraguay, en Ecuador, en Angola, un poco presentándoles a los jóvenes y viendo las posibilidades de generar un voluntariado internacional con ellos. Y después estuvimos cenando también con el grupo de papás y de gente que vino a la vigilia, compartiendo un poquito lo que es la Fundación. Y desde que comenzó la mañana hemos empezado a las 7 y cuarto de la mañana y ahora hemos ido pasando por todas las aulas, trabajando el tema de la campaña, pero adaptado a cada edad, en cada ciclo, con una profundidad. Con los niños es un tema mucho más lúdico, más un trabajo de juegos de escucha. Y con los mayores, pues realmente tratar de tocarles el corazón, porque yo creo que aquí es un colegio en el que hay gente que tiene muchos valores, que tiene muchas capacidades y esto es necesario. Yo siempre les digo, el mundo está así porque nosotros vivimos de una manera, eso es indudable. Entonces tenemos que hacer algo desde aquí nosotros para que eso cambie. Entonces desde ahí hemos estado trabajando todo el rato. Después vamos a tener una reunión con todos los profesores, los educadores y después también con la Asociación de Padres del Colegio. Este tipo de actividades ustedes lo hacen en todas partes, digamos, de los países donde ustedes tienen representación. ¿Cómo los reciben? ¿Se han encontrado con alguna dificultad, digamos, como para acercarse a las comunidades? Bueno, nosotros en España es donde tenemos la sede de la Fundación. Entonces en España la Fundación comenzó en el año 2007, aunque su actividad así, digamos de una manera más activa, empezó en el 2009. Entonces desde 2009 sí que ya presentamos la Fundación en todos los colegios de España. Ahí la verdad es que la acogida también muy buena. En ese sentido la Fundación siempre se ha sentido muy acogida por toda la familia Espínola. Después hemos tenido la opción y la suerte de visitar otras zonas del mundo, concretamente en Angola. Hemos visitado los tres colegios que tienen las hermanas allá. No tanto presentando la Fundación y haciendo un trabajo de sensibilización, sino más a nivel de proyectos. Concretamente estuvimos en Luena, que es una ciudad de Angola, implementando un proyecto de una biblioteca. Entonces es la primera vez ahora este mes de agosto, desde el día 1 que llegamos a Argentina, hemos estado en Paraguay. Y ahora hasta el día 28 estamos recorriendo Argentina todos los colegios que tienen las hermanas, desde Norte, Jujuy, hasta Bajo Caleta Olivia. Y recorriendo un poco, haciendo esto que estamos haciendo aquí en San Carlos. La acogida es maravillosa, es bárbara, es algo que es precioso. Y bueno, es muy bonito para nosotros verlo, porque siempre nos llegan noticias, acá hacemos esto por la Fundación, hacemos esto. Pero hasta que no lo ves, pues no parece real. Entonces, a mí me parece increíble y me emociona ver que lo que uno sueña delante de un ordenador, de repente se hace real, pues viniendo y visitando y viendo a la gente, ¿no? Y eso es un valor. Eso seguramente en el diario, en contacto con las personas. Y bueno, ¿cómo sigue este proyecto a futuro? Bueno, la idea, uno de los principales objetivos de venir a Argentina también era, Argentina tenía un poquito ya de recorrido de la Fundación, ya se habían hecho las campañas por parte de los educadores. Entonces, bueno, nuestra idea es generar una delegación en Argentina, que la Fundación Espina Solidaria tenga delegación acá. Se pueda coordinar un grupo de voluntarios, de primeras, incluso en un futuro, pues ojalá que también exista un equipo técnico de trabajo aquí en Argentina. Y bueno, pues desde aquí ya promover las campañas, el voluntariado, ¿no? Todo el tema de proyectos que se pudiera generar, ¿no? La idea es crecer y que crezca aquí en Argentina. ¡Gracias!